¡Chino! ¡Vamoo! ¡Chau! ¡Roppa! ¡Bien ganó! ¡Buena, buena, buena! ¡Llóbalo, lllóbalo, 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 lllóbalo ¡Bien ganado! ¡Vamos! 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 ¡María! ¡Vamos! ¡Chi! ¡Rosy, diez! ¡Bien! 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 Siga, coque, siga, coque, siga, coque, dale ¿Listo? Adentro Lo seguí a la toda ¡Gracias por ver! 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 de la nena de la nena ¡Ojo! 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 ¿Y quién? ¿Solo con Jarete? ¡Ojo! 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 Una de las cornéis van a todas. ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un loco más adelante! ¡Vamos, Lucas! ¿Qué tal, Lukita? ¡Vamos, Koki! ¡Vamos, Koki! Resulta la pared ¡Va, Koki! ¡Koki, Koki! ¡Koki! ¡Dios! ¡Alelindo! ¡Fuera! 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 Si quieres hacer el cambio, aguantame el silbato. Está frío ese. Está frío ese. Voy a pedir el medio. ¡Opi! 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 ¡Bien, Pato! ¡Bien! ¡Sí, Gabi! ¡Sí! ¡Bata mucho! ¡Bien! 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 ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Aquí no! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Bien! ¡Guarda! ¡Bien! ¡Boma, guido! ¡Muida! . Epa! Bien Guido... Bien Guido, bien mal acá ahí... ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Ojo con el piso, juez! ¡Bien, bien! ¿Escuchó? ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bontano, montano, montano! ¡Bien, Abuel! ¡Arriba! ¡Bien, Zené! ¡Bien! ¡Vení, Laucha! ¡Vení, vení! ¡Tirá, eh! ¡Buenos rapes! ¡Buenos rapes! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guido! Está bien, está bien, dale, dale ¡Abrila! ¿Dónde se va? Nuestra Son tres ¡Dale! Cierra el C, dale ¡Era una, tío! ¡Era una, tío! ¡No, tío! ¡Dale! ¡Nuestro! ¿Y dentro el Platzi? ¿Tá que estoy en el 1er? Entra el de remera, el de remera. ¿No? No, 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 no. Si, yo me pongo atrás pegando en el centro, pero yo me pongo por adelante. Voy a hacer eso. Yo busco el centro de la pasada. No, 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 no. No, no, no. Creo que la toca Pablo y la toca de nuevo. ¿Pero qué? Sí, ¿es presionado un poco ordenado? Esperemos que juegue sin catacombo. Ya, ya se presionado. Se salen ordenados. Se salen ordenados, presionados. Hay momentos en el centro, hay momentos en el centro. Hay momentos en el centro. Gracias. ¡Vamos! 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 Y andaba medio de segundo delantero montido, pero también bajo el defensa siempre ha sido un gran desafío. ¡Vamos! 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 ¡Arco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!